¡Suscríbete al canal! 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 El flamenco es una música que se inventaron las personas gitanas de España. Pero ¿qué ahora? Se escucha, se baila y se canta en todo el mundo, hasta en la China y Japón. ¿Tú tocas la ventaja? Te la tenías traído. Ahora os voy a enseñar para que te eches una patadita flamenca. Esto lo podéis aprender todos y todas. Importante cómo se baila flamenco. No puedes bailar con los pies si no lo sabes cantar y no lo tienes en la cabeza. Entonces, yo os voy a enseñar con los pies esto. Es un borrillerito. Míralo, se habla hasta los palos. La borrillería, sí señor. Cuando lo sabéis cantar, luego lo podéis hacer. No sale la primera. A ver qué le pasa a Marta cuando llega al nuevo colegio. Atención, que os he dicho que son ilustrativos inteligentes. Os voy a preguntar una cosa, a ver. Mirad lo que le dice la profesora a Marta. Bienvenida, bienvenida. Puedes sentarte al lado de Rafa. Cuando Marta oyó decir esto a la profesora de su nuevo colegio, pensó que tenía mucha suerte. Me voy a sentar justo al lado del único niño que no ha puesto cara rara cuando me ha visto como Mari Morena. ¿Sabéis qué le pasaba a Marta? Que en vez de ir al colegio con la mochila, se iba con la guitarra. Porque le gustaba mucho la guitarra. Claro, todos deben aparecer con la guitarra. Se quedaban extrañados. Todos menos Rafa. ¿Por qué pensáis que Rafa no es guitarra? Porque Rafa es un niño gitano y está acostumbrado a ver guitarras. De hecho tiene un tío que es guitarrista. Entonces a él no le pareció raro. Y encima Marta le dice que se siente con él. Pues mira qué suerte, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, cuéntanos algo sobre ti para que te vayamos conociendo, le dijo su profesora. Vale, antes de pasar a la siguiente, os he dicho que esta era una ilustración inteligente. Ven aquí. Dime, léeme una cosa que ponga por aquí que a ti te parezca un poco rara. Claro. ¿Qué pone? Pero. ¿Y lo alto alto? Pero. ¡Poner pedo! Yo os he dicho en algún momento que Marta entró y en la clase había una pizarra que ponía pedo. Pone pedo. ¿Este qué está haciendo? Dibujando. Este está dibujando un monigote mientras la profesora le ha puesto. Hay un montón de operaciones para hacer. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues que este niño es un poco bacete. Que hay algún graciosillo o graciosilla que ha puesto pedo en la pizarra. Que son un poco desordenados porque hay papeles fuera de la papelera. Que hay alguno que está haciendo aviones de papel. Nos está contando muchas cosas que yo no os he dicho. Que las palabras no salen. Por eso es una ilustración inteligente. Siéntate. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Esta también es una ilustración inteligente porque aquí no hay ninguna sola palabra. Y sin embargo, nos está diciendo muchísimas cosas. Por ejemplo, nos dice que Marta quiere ser... ¿Qué quiere ser? Guitartista. ¿Que vive? En una palabra. ¿Que su padre construye? Puentes. Y que ha viajado muchísimo. Porque fijaros, la guitarra la tiene llena de pegatinas de los países a los que va. Y sin que haya ninguna sola palabra, sabemos que ha estado en Estados Unidos, en China, en Argentina, en Holanda, en Malasia, en Francia, en España, en un montón de sitios. ¿Este qué país es? Bajañí. Bajañí no es ningún país, Bajañí es guitarra en lenguaje gitano. Oye, ¿no pensáis que ha tenido mucha suerte Marta de conocer a Rafa? De que se hayan hecho amigos, de que Rafa sea un niño gitano que iba a tener un ritmo de guitarrista? A mí me parece que es como la bomba. Bueno, pues esto es lo que pasa en la historia cuando la cuenta Marta. Vamos a ver qué pasa en la historia cuando la cuenta Rafa. Vamos a ver quién es Rafa. A ver. Rafa vive con sus padres y su perro Botichelli muy cerca del colegio y al lado de la biblioteca municipal donde trabaja su madre. Esto a él le parece maravilloso porque le encanta leer, sobre todo, le gusta leer libros que traten de países. Y es que cuando sea mayor, cuando sea mayor, Rafa quiere ser un gran explorador y descubrir lugares de los que nadie haya oído nunca hablar. Ahora, está un poco cansado de explicar que aunque es un niño gitano, pues no le gusta mucho cantar ni bailar. No es que no le guste nada, es que no le gusta. Le gusta más hacer otras cosas. Entonces tiene, a la vez que le dan, le diga, no, tú eres gitano, baila y dice, es que no me apetece. Es que prefiero estar leyendo un libro, por ejemplo. Entonces siempre tiene que explicarlo y está un poco aburrido explicarlo. Vamos a pasar. A ver. Mirad qué le pasa Rafa cuando ve que viene Marta y no va al colegio. ¡Qué bien! Voy a poder ver de cerca esa buenita guitarra llena de pegatinas de países. Rafa se alegró cuando la profesora le dijo a la niña amada que se sentara con él. En su primer día de colegio estaba teniendo mucha suerte. ¡Vaya guitarra más viajera! ¿Sabes? Yo también quiero recorrer todo el mundo, le contó a Marta. Vamos a ver. Me lo habéis estropeado. Está empapado. Rafa estaba desesperado. Durante el recreo, su libro sobre Egipto había terminado en un chato de un balonazo. Déjate de irnos y ven a jugar como todo el mundo. Hoy os gritará alguien. A Marta le decían lo mismo, ¿os acordáis? ¡Sí! No te preocupes, le dijo Marta. Podemos secar el libro en la secadora de manos que hay en el baño. La verdad es que la nueva secadora tenía pinta de quitarle la humedad hasta el mar. Ahí hay un peligro. ¿Aquí os parece que hay un peligro? No. Sí, también, mirad. Mirad cuántas de la secadora. Era muy potente. Yo no he encontrado la piruquía. Mirad, exactamente. Hasta que me he encontrado el libro. Claro, era increíble. Menuda potencia. Más que aire, eso era un tornado. Y el aparato casi se traga el libro y a Rafa. Menos mal que estaba Marta aquí sujetándole por el pie, con las hojas mojadas y rotas. Aquel libro ya no era ni la sombra de lo que fue. Ya sé dónde podéis conseguir uno, le dijo Marta. En la caravana hay montones de libros de viaje que mi padre compra cada vez que tenemos que emprender un nuevo rumbo. Es que el padre de Marta cuando le decían, ahora te tienes que ir a Malasia a construir un puente. ¿Qué hacía? Se iba a la librería y se compraba un libro sobre Malasia. Ah, para poder ir a Malasia porque igual no se sabía el camino. Exactamente, porque igual no se sabía el camino, para saber qué idioma hablaban en Malasia, para saber... Entonces, claro, en la caravana tenían un montón de libros de viaje. Incluso tenían mapas de lugares que no existen. ¿No os parece mucha suerte? Si a Rafa le encanta leer, sobre todo, libros de viaje, se haga amiga de Malasia, que tiene en su caravana montañas y montañas de libros de viaje. ¿No os parece interesante? Sí. ¡Qué suerte! Y entonces ya llega al final. ¿Y qué pasa al final? Que acabaron el día todos juntos. Lo acabaron muy bien, todos juntos y revueltos. Pero en este dibujo hay una cosa súper importante, que es lo más importante en el libro, que tenéis que adivinar. Están todos juntos y revueltos, pero sale una cosa. Un corazón. ¿Qué ha pasado aquí? Que María Morena y Botichén se han enamorado. Se han hecho novios. Ese es el secreto de este cuento, que se han hecho novios. La guitarra y el perro salchicha. ¿Al cual? Un novio. Pues una guitarra y el perro no tiene sentimientos. ¡Oh! Pero una guitarra y el perro casi tiene sentimientos. Sí. Esta la guitarra tenía muchos sentimientos. Bueno, ¿os ha gustado? ¡Sí! Un poquito más de pisa. Y ahora, con los pies. Un poquito más de pisa. 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 ¡Cuál es el pisa. ¡Gracias!